El próximo sábado 5 de septiembre en el Complejo Guifersa de Puerto Viejo se inaugurará el primer campeonato Inter Empresas organizado por el grupo de empresarios, denominado UNIDOS. Todos ellos hace varios meses mantuvieron diálogos respectivos para fortificar la idea del campeonato empresarial. La idea del campeonato nace con un grupo de empresarios, que siempre nos reunimos y conversamos. Decidimos que el que más tiene, tiene que aportar. Así es la ley de la vida. Si tienes la oportunidad de ayudar a los que menos tienen, bienvenido sea. La idea nació de ahí y la hemos concretado ahora con este grupo de empresas que están aquí, que son los que están auspiciando el campeonato. ¿Pero cuál es el objetivo de esta clase de eventos deportivos en la capital de Los Manavitas? Eso lo explica el ingeniero Ángel Romero, quien también forma parte de la agrupación UNIDOS, organizadora del primer campeonato Inter Empresas. Por esta parte vamos a poder servir y ayudar a los niños con desnutrición infantil. Vamos, todo lo que se recaude en el campeonato, todo, exactamente todo, será llevado a esta parte de la sociedad, a los niños. En el torneo estarán presentes nueve empresas de Manaví y una institución pública, que será el Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien será la que canalice la ayuda, una vez que se recaude el valor económico total en el primer campeonato Inter Empresas. Gracias.